Una serie de eventos desafortunados durante su infancia terminó convirtiéndola en una guerrera. Conozcamos a Sorel Baines, una joven activista que lucha por los derechos de las personas afrodescendientes. La Carta de las Naciones Unidas fomenta el respeto y la observancia universales de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Este es el sentir de lucha de Sorel, una joven de 18 años quien ha pasado por situaciones desfavorables. Pasando desde sexto grado hasta primer año fue donde empezó todo el martirio, ya que muchos jóvenes fueron totalmente malos conmigo porque venía de un área de riesgo social y por mi ascendencia. Hace unos ocho años atrás sufrí un incendio en el centro de Colón y tuvimos que mudarnos. Sigo recordando cada episodio que ha pasado en mi vida, específicamente lo del incendio, ya que me quitó a muchas personas porque el cambio de lugar, el cambio de sociedad fue totalmente diferente a lo que esperé. Cambié de amistades y debido a la violencia, a todo lo que estaba pasando en mi provincia, perdía muchísimas amistades, así sea que se hayan alejado del camino o que ya no estén con vida. Tuve demasiada violencia en carne propia, ya que muchísimos jóvenes al ver que yo me resistía al cambio, de no querer lasear mi cabello, de no querer ser igual a las demás personas, intentaron cortarme el cabello, tirarme objetos al cabello para poder cortármelo. Y a pesar de que tuve resistencia, sí hubo demasiado dolor y cambio en ese aspecto y psicológicamente tuve mucha más fuerza. Sin embargo, tal y como ella lo menciona, se siente como un fénix que renace de las cenizas, ahora lleva el mensaje de igualdad a miles de personas. Mi empoderamiento total, como el ave fénix renací de todavía las cenizas que quedaban en mí, y fue gracias a mi madre la sincera verdad, porque ella cada vez que me veía triste, llorando, desolada, me consolaba diciéndome que mi cabello no era motivo de disgusto, es más, era una corona, ya que crecía hacia arriba, como si fuera de la realeza. La verdad, eso fue un impacto para mí, y creo que esas palabras deberían ser para todas las niñas afrodescendientes que sienten que deberían hacer algo con su cabello, o cuando le dicen que es pelo malo. Esa es una jerga totalmente muy mala para mí, porque me la decían muy a menudo, de que mi pelo era malo, que mi pelo era horrible, que mi tez en sí era horrible. Eso fue muy doloroso, pero las palabras de aliento que te dan tu madre son demasiado necesarias en la vida de un niño y de un joven adolescente. Cuando era pequeña, escuchaba que no podía ser modelo porque no era bonita, al no tener el cabello lacio. Hoy, luce su hermosa melena y marca tendencia entre las jovencitas. A través de los Imparables, un movimiento juvenil que trabaja para prevenir la violencia, Sorel y el equipo de jóvenes representaron a Panamá en Chile, en el marco de la clausura del evento denominado Con Causa, organizado por UNICEF. Cuando era pequeña, muchas veces fui discriminada por mi cabello y por el simple hecho de haber nacido negra. Pero esto me dio fuerzas para seguir adelante y seguir defendiendo mi identidad como afrodescendiente. Hoy estoy aquí, con el mismo cabello que muchos niños y niñas se burlaban en el pasado, representando a todo un país, representando a todos los y las jóvenes adolescentes que muchas veces son discriminados por su identidad afrodescendiente. Yo soy Sorel Baines. Yo soy Jorge Iglesias. Yo soy Aleir Guaya. ¿Quiénes somos? Los Imparables. En 2022, la joven colonense participó en el evento Niñas Globales de Ascendencia Africana que se realizó en Nueva York, Estados Unidos. Pues lo que recuerdo de ella es que mis amigos de aquel entonces y yo no nos importaba absolutamente si era alto, bajo, negro o blanco. Nosotros nos lo pasábamos siempre juntos compartiendo en Navidad. Nosotros compartíamos nuestros juguetes, sacábamos todos los juguetes en la barriada y nos poníamos a jugar, tipo, no importa si tú tenías el juguete más caro, igual lo jugábamos, todos lo pasábamos por todos los niños. Éramos felices en aquel entonces cuando no sabíamos qué era la discriminación. Actualmente estudia Biología en la Universidad de Panamá y sueña con obtener una beca que pueda angustiar sus estudios ya que no cuenta con los recursos para hacerlo. La historia de Sorel podría estarse repitiendo en otros jóvenes quienes por miedo han guardado silencio. Es por esto que la lucha por los derechos de las personas afrodescendientes continúa. Sidney Aispurúa, Telemetro, reporta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!